En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El alcalde de Apatzingán, Uriel Chávez Mendoza, niega nexos con el crimen organizado y asegura que las acusaciones en su contra, en ese sentido, forman parte de un linchamiento político para desprestigiarlo a él y a su cabildo. Todo eso es falso, todo eso es falso. Yo creo que esa es una polémica que se ha levantado sin ningún fundamento. Eso es falso, nada más son situaciones que aprovechan los otros partidos políticos para desprestigiarlo, desde luego. Pues nadie pierde contento. Y bueno, esa es la situación. Es nada más una campaña de desprestigiación. Nada para desacreditarnos, pero no pasa nada. Mi síndico, yo respondo por ella, meto la mano al fuego porque la conozco, sé quién es. Entonces, se hablan mil cosas. Yo creo que no se vale, esto no puede ser posible. Yo creo que el gobierno de la República de la Pajera está investigando todo y que bueno, me da gusto. La verdad que no hemos sido requerido a nadie y el día que nos manden requiere, ahí estaremos presentes. Dijo que hasta el momento ni él ni sus colaboradores tienen algún requerimiento por parte de la autoridad que avale las acusaciones de que han sido objeto. Mientras no me llame, no. Yo tengo que trabajar en el municipio. En cuanto me requieran, inmediatamente acudo. En entrevista, dijo que desde su llegada al municipio, los autodefensas se han mostrado respetuosos con él y su familia, por lo que permanecerá en el cargo trabajando en favor de su población. Si estamos elaborando es porque hemos hecho las cosas bien y yo se les digo que no, me voy a retirar de mi cargo. A mí no me han hecho nada las autodefensas, gracias a Dios. No me han perjudicado ni afectado ni a mí ni a mi familia, ni han hecho un acto de injusticia que yo vea. Chávez Mendoza dijo que en un mes regresarán a su municipio los 155 policías que fueron enviados a capacitarse a Tlaxcala a trabajar en funciones que les designe la federación, misma que ha estado al frente de la seguridad en el municipio con una importante baja en el índice delictivo. Con información de Sandra Saenz, informa, Guasar TV.